Bueno, nos encontramos aquí desde Jajalí, en donde en estos momentos estamos viendo algo simplemente espectacular. La gente le está rindiendo culto al Cúcuta Deportivo. Vemos la gente acá cómo se está rodeando, atrae el equipo. ¡Vamos a poder! ¡Que Ramiro vuelva a hacer alcance! ¡Que Ramiro vuelva a hacer alcance! ¡Vamos a empezar con las peticiones! Ramiro! ¡Vamos, vamos, vamos Cucuta! ¡Vamos, vamos Cucuta! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Yo te conjuro! ¡Para que salgas de este apuro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos! Bueno, al fondo vemos la gente que sigue celebrando aquí en Tejadadí. ¡Estoy interesando para el pueblo! ¡Vamos, Ramiro! ¡Ey, perdimos, pero no importa! ¡Esto se remota desde Cucuta! ¡Las peticiones, las peticiones! ¡Ey, las peticiones! ¡Vamos con las peticiones! Bueno, ¿ustedes saben cuáles son sus peticiones para la Sagrada Imagen del Procurso Deportivo? Para las próximas elecciones vuelva Ramiro y vuelva Blas Pérez. Nada más, esas son las dos peticiones mías. ¿Las peticiones suyas para la Sagrada Imagen del Cúcuta Deportivo? Solamente que el Cúcuta gana ahorita en octavo de finales 3-0. 3-0. Fíjame, la mía aquí. Acá estamos con el señor. ¿Cómo se llama el señor? El nombre de Wilton para... ¿Cuáles son sus peticiones? ¡Alguien reservado con sí! Para la Sagrada Imagen del Cúcuta Deportivo, ¿cuáles son sus peticiones? Mi petición, primero que todo, es que algún día Ramiro Suárez vuelva, por lo menos, a tomar la rienda del Cúcuta Deportivo. ¡Esta viene! Segundo. ¡Segundo, segundo! ¡Se había Ramiro en Cúcuta! ¡Se ha ido a Ramiro en Cúcuta que iba Ramiro! ¡Segundo, segundo! Segundo, 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 segundo. Estamos en vía satélite. Y le ganemos a Santos 3-0 en Cúcuta. ¡Ey! 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 Y tercero. Ah, tercero. Está arrojando cámara, ¿no? Está arrojando cámara. Y le cambiemos de técnico después de este semestre. ¡Tercero, que bien, por culo! ¡Ey! 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 Yo te conjuro que si ese resultado te da, todo el mundo te da, pues... ¡Ey! 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 Tenemos también a un personaje de Barranca Bermeja. ¡Ey! ¡Ey! El Vicitante de, de, de. ¡Ey! No, no, no! ¡Ey! ¡bai el Vicitante de la Paz! ¡Ey! Parece, que es HINVIINA, la Alianza. ¡No lo vimos en el estable! ¡Ey! Voy a trabajar... La Sagrada Hibágen le lleven, la Sagrada Hibágen... ...Y corazones de Cúcuta y B**** No la pueden analizar sin permita. ¡Ya soy bu**** Cucuttenos! Me viene de muerte,eln Sept Ver mondia that Cao! Mégalo. Hay que ponerle al viell... Me dalo. Muy noble, leal y valerosa Villa de San José de Cúcuta. venga que no le preguntó a las peticiones las peticiones para usted por la sagrada imagen 3-0 3-0 por barato besito 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 rey mire a este cuerpo y algo me entrego a este equipo cuerpo y algo me entrego a este equipo este man tiene que volver este man tiene que volver este man tiene que volver este man la veladora que regresa el ramiro que regresa el ramiro tu nombre frey para sus peticiones para la sagrada imagen mis peticiones primero que todo quiero tener a mis hijas aquí viviendo conmigo que el cúcuta que campeón de la copa libertadores besito besito no 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 con fe es milagrosa mis hijas yo sé que van a volver conmigo en diciembre y cúcuta va a quedar campeón este año es milagrosa es milagrosa la gorra también sagrada la gorra sagrada es el sagrado gorro el sagrado gorro el sagrado gorro para que le cumpla tiene que pagarle la gorra con la lengua si si no 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 que ja la gente le da un besito al cuaro al cuaro mujer no ma me querido tenemos acá un invitado especial sí sí compañeras en estudio me слушan acá tenemos un personaje especial el webmaster de vivacucuta.tk Buenas noches Viva Cucuta es fiel amigo Soy Roynegro.com Roynegro.com la web pasión de la Roy Motilona Soy Roynegro es la mejor página que pueda ver Viva Cucuta Pérez es el aficionado Invito a todos los hinchas de Cucuta a que vivan y vibren los partidos de Cucuta Juancho coméntenos cuáles son sus peticiones de la sagrada imagen la milagrosa imagen del Cucuta Deportivo En cuanto a esa imagen sinceramente cabe destacar a Ramiro Suárez a Blas Pérez a este a Magnely Torres donde esta a este Magnely Torres Magnely Torres Magnely Torres Magnely Magia Torres ¿Por qué no? ¡Corte, corte, corte! Bueno despierde Cinco, cuatro, tres, dos yo no me voy a esquiar otro agarre el cuadro bueno pues se acaba la transmisión desde Javeli les informó Netox les informó Pacho para soyrevenero.com sigan en el estudio ¡Quом cont Baptista! ¡Qu embello! ¡Que le denora el estadio! ¡Se oyen a la estrada! hay que revetar la vistadura hay que revetar esa eingebre